¡Suscríbete al canal! De la Torre, William, una y otra vez, nada Más tarde entre Corral y compañía buscaban hacerle daño a la puerta del picolín La más clara un tiro libre cobrado por Yasser Corona que se fue ligeramente por encima del arco La segunda mitad siguió dominada por Los Gallos donde los cambios le vendrían bien ¿Tú qué marcador? 2-0, favor, Los Gallos ¿Cuándo hay una discusión, quién gana, Pumas o Gallos? En el Corregidora, Gallos ¿Desde cuándo le vas a Los Pumas? Cuando tenía cuatro años ¿Cuánto van a quedar hoy? 2-1 ¿Qué opina para la temporada? Estuvimos en Morelia hace ocho días, hoy aquí en Querétaro, en el Corregidora Y yo creemos que va a tener una muy buena temporada O sea, obviamente calificará entre los ocho primeros, pero va a tener una muy buena temporada ¿Cuánto van a quedar hoy? 2-1 ¿Por favor? Pumas Al salir Marco Jiménez, ingresando Luis Loroña para darle mayor profundidad y buscar ser más ofensivo Ingresó Vilchis por Escoto y Moisés Velasco por Diego de la Torre Vilchis sería el que cambiaría la historia del partido Al minuto 86, cuando Cristian Bermúdez aprovechó un descuido defensivo Dando gran asistencia para Rodolfo Vilchis, quien de volea marcó un golazo a la puerta del Picolín Palacios Dando el triunfo a Los Gallos Blancos Un gol efervescente en los últimos minutos que desató la locura en la afición En torneos cortos, Gallos suma 5 victorias, 3 empates y ninguna derrota ante los Pumas de la Universidad Hoy, Gallos Blancos vence a Pumas un gol por cero y suma 6 unidades en el inicio de la jornada 2 del clausura 2013 ¡Gracias!